Bueno, 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 buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bekizama a este quinto encuentro ya de agosto, estamos en agosto, en este octavo año ya, tremendo, así que bueno, vamos a, hoy tenemos de todo, tenemos doble pelearte, tenemos baile árabe, no sé, danza el vientre, me dijero, no, algo así, no sé, así que bueno, tenemos saxo, tenemos de todo, pero bueno, no chusmeo más, no curioseo más, sí tienen todos que tener un número, sí, para la rifa, para la rifa de los libros, los regalitos, los souvenirs y para este cuadro que ha pintado la señora Patricia Ortiz, a ver si todos lo ven, lo ven, así que bueno, Patricia lo va a rifar hoy, así que bueno, por eso tienen que tener un número. Bueno, comenzamos, damos comienzo a este quinto encuentro. Bueno, solamente les veo algo muy pequeño pero muy profundo que dejó hoy Liliana Díaz-Mildurli en Facebook que dice, cada gran poema es un animal peligroso al que hay que cuidar, contener para que no desborde y su ferocidad solo puede intuirse. Y bueno, empezamos con el micrófono abierto, Lili, ¿qué te parece? Así que vamos llamando a Nancy Lamberto, Susana Cataño, Marita Rodríguez y Osvaldo Fernández, por favor. Y un aplauso para hoy. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Rodeada de multitudes, sin embargo, en medio de un inmenso desierto, huérfana de puentes, busco un hilo de luz para retomar el camino y así entender la carencia de lo perdido. Los seres caminan olvidando las pieles heridas. Hay un mundo inútil en cada vacío de la mudez. ¿Es necesario seguir esperando en la densa marea del olvido? Dentro de mí hay un grito que quiere liberar al corazón del frío laberinto donde se escurre el tiempo, como quien viaja en un tren que no llega al destino. Muere la lluvia sobre las paredes. Único profundo retorna de otros tiempos. Imagen fugaz de rostros quedan en el follaje de la memoria. Siento mis pupilas voces que atraviesan el corazón. Todas las distancias caducan aquí, entre relojes partidos. Siempre el mismo final, llorar cuando todo ha caído en el fuego de la sangre. Mientras yo busco la llave de mi sombra para sellar con mis huellas los harapos de la vida. Quiero descifrar la rumbre del destino, justo donde se juntan el esplendor del instante con el gran naufragio del otro lado del mundo. Gracias. Rosa de Hizmo. Abierta la ventana para que entre el día, perfume de guerra, más allá de la rosa, tiene mi rosa triste. Bajo el cristal del agua agoniza su tallo. Dulce y melancólica tersura, ese estertor de muerte en rosa enamorada que de placer vivía. No alcanza el milagro de su pétalo bello y, mareada de pólvora, cae desvanecida. No existe un mundo sin esmog de sangre a depensar mi rosa en último estertor. Ya ni siquiera existe un cielo sin metralla donde vivir cual rosa nacida como rosa con perfume de rosa perfumada. Traición. Amigo, te extendí mi mano como un cuenco y tomaste de él agua y dulzura. Por mis dedos trepaste las caricias y apagaste el estertor de las batallas. Amigo, por mi brazo cubierto de pulseras, el tintineo alegre de la risa, bebiste en el desierto de tu boca. Amigo, te ofrecí el palomar de la garganta, el cuello, la espalda, la cintura, y bajo el mapa de tu piel raída, los pájaros solté de la esperanza. Amigo, me pagaste con daga desvainada, el agua, la caricia, el elixir del beso, el pecho blando, el vientre, las caderas. Amigo, me usurpaste el bogar del ave libre, el sorbo de flescor en las estepas, la frágil melodía de la risa y la esperanza. Buenas tardes. Voy a leer un poema que está dividido en poema 1 y poema 2. No hay que morir de noche, en lo posible partir de día. De noche, los pájaros son turbios. No, no son pájaros, son artificios sus alas. Los árboles, fantasmas despiadados. Árboles que mienten. Nunca hay que morir de noche. Solo las luciérnacas dicen la verdad. Por eso huyen. Una capucha negra destella en ojos escarlata. No hay que morir de noche porque allí, a la muerte, no le alcanza la eternidad para saciar su hambre. Porque en ella hay diamantes negros, engañosos, que destilan licores amargos. Ella esconde las garras de las sombras. Allí se agazapa el miedo, los abismos, la ceguera. Hay que morir a plena luz, a pleno sol, a plena vida. Poema 2 Tampoco hay que morir en invierno. El invierno, como la noche, esgrime cuchillos con filos de tormentas. Lastima los ojos, ataca a traición. No hay que morir en invierno porque es estación de estemperies. Porque el amor se congela y las torcazas se esconden. Un hombre de negro lo recorre con el infierno en sus ojos y acecha detrás de las esquinas lo que no pudimos ser para vengarse. Con su manto de plena oscuridad nos quiere teñir con su color de nunca. Tampoco hay que morir en invierno porque siempre va vestido de luto. Hay que morir repletos de arcoiris. Hay que morir a plena vida. Buenas noches. Gracias por el espacio. Voy a leer dos poemas cortitos y ninguno de los dos tiene título. Hay noches en que la oscuridad grita de un hombre sí, el tuyo y unas manos despiertan y te escriben. Es traicionera la carga como el silencio. El silencio espera que las puertas estén aseguradas y apagadas las luces. Es entonces cuando una negra tonelada se desploma desde lo alto. Te acostumbras tanto a cargar la mochila o una cruz o una vida lejos que perdés la noción del peso basta con sacar la botellita de agua y llevarla en la mano para que parezca más liviana la carga. Gracias.